Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia al Día. Este martes, la presidenta Michelle Bachelet viajó hasta la región de la Araucanía, donde se reunió la Intendencia con víctimas de hechos violentos en la zona. Hemos tomado un compromiso, por un lado, y que ha sido sugerencia de Monseñor Vargas, el establecer una mesa de trabajo de la región que pueda hacer amplia participación. Las víctimas necesitan apoyo y en eso vamos a seguir trabajando y hacerlo de manera concreta. A mediodía, la mandataria se trasladó hasta la comuna de Lautaro, donde inauguró el nuevo hospital local. Este recinto tuvo una inversión superior a los 19.500 millones de pesos y contará con un centro de diálisis y más de 40 camas, incluidas tratamientos intensivos, entre otras instalaciones. Y este centro de asistencial tiene una característica, que es un nodo de mediana complejidad que va a posibilitar atender las necesidades de Lautaro, pero también de algunos otros vecinos, que algunos de ustedes estaban aquí, Galvarino, Perkenco y parte de Vilcún, entregando prestaciones en especialidades de medicina interna, cirugía, gineco-oftetricia, pediatría, oftalmología, cirugía vascular, además de la unidad de emergencia, especialidades odontológicas y unidades de apoyo. Me imagino que en varias de estas especialidades, con el hospital antiguo, ustedes tienen que ir a Temuco, ¿no? Y ahora van a poder atenderse más cerca y, por otro lado, nos permite descongestionar el hospital Hernán Enrique Aravena, en Temuco. Y durante la tarde, la jefa de Estado visitó en la comunidad Nicolás Quintrell, los tranques de captación de aguas lluvias del predio, con el objeto de conocer técnicas de captación, conducción de aguas y riego, como también sistemas intensivos de producción de frutas y hortalizas. Si desea más información, usted encontrará en nuestro sitio web, los videos, los discursos y las fotografías de todas las actividades de la presidenta de la Araucanía. Además, contáctense con nosotros a través de redes sociales, en Twitter, arroba presidencia-cl, o en Facebook, Michelle Bachelet Presidenta. Nos vemos en una nueva edición.